Epidemia, Moria, Heavy Boy, se llevan el tiempo en este beneficio al Corsario Negro. Así es, como lo dijimos en nuestro video para apoyar al Corsario, tenemos cuentas pendientes con Aruba, con Filman, y mira, como siempre les ganamos. Moria, esta vez complementando a la pareja tóxica, y ¿saben qué? Me llena de orgullo de aterlos a un lado, y más que nada, salvar cuentas con los rivales que teníamos. Pero todo se nos olvida por apoyar ahora a Corsario Negro y Unión. Bueno, en esta ocasión tenemos cuentas pendientes con la resistencia, creo que se llama. Pero una cosa les voy a decir, esta noche, esta noche, el ganador fue al público. ¿Por qué? Porque demostramos que somos superiores a ellos. Y sobre todo, porque estamos aquí por un amigo, por una causa, por el Corsario Negro. ¿Algo más que quieras agregar, Epidemia? Nada más, una invitación a todo el público para que acude a las arenas, recuerden que la lucha se ve y se vive mejor en vivo. Con suma, lucha libre en vivo. Moria. Un saludo a todos los amigos de Estrella de Ritz. Estamos presentes para los rivales que quieran, que se pueda. Estamos preparados. Saludos a todos. Muy bien. Saludos a todos, pero sobre todo, asistan a las arenas. En la arena, en la arena, en cualquiera. Sea desde la primera hasta la estrella, se disfruta. Y nosotros estamos para darle lo mejor de sí. Gracias. Gracias.